¿Qué tal amigos de El Tribuno? Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad estamos con la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Woolrich, que llegó a Salta para acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones del 14 de mayo. Patricia, muchísimas gracias por venir y atender a El Tribuno. No, muchísimas gracias a ustedes por darme esta entrevista y la posibilidad de hablar con todos los salteños. Gracias. Bueno, como decía en mi traducción, vine a apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio, Miguel Nani y Virginia Cornejo. Sé que estuvo Joaquín B. González y en la Rural. ¿Qué me puede contar de esas dos reuniones que tuvo? Bueno, sí, vine a apoyar a nuestra fórmula de Miguel Nani y Virginia Cornejo, nuestro candidato aquí en la capital, Matías Posadas, y estuve también hoy con Juan P. Cuellar en Joaquín B. González. La verdad es que uno ve un enorme potencial en la zona de Joaquín B. González y a la vez ve problemas fuertes que es necesario comenzar a trabajar sobre temas de infraestructura, de agua, problemas donde quizás el campo ande bien, pero la gente en la ciudad necesita más empleo, más posibilidades. Así que bueno, estuvimos hablando de todos los problemas que tienen y de todas las soluciones que tenemos que pensar y trabajar para pueblos como Joaquín B. González. Luego estuvimos en la sociedad rural, que había una muestra de caballos peruanos, con toda la historia que conlleva eso, ¿no? Los caballos que venían del Virreinaldo del Alto Perú y que llegaban a la Argentina y que eran cambiados por mulas. Una historia que realmente muestra la importancia que ha tenido Salta y el norte argentino en la construcción de nuestra patria, ¿no? Patricia recién nombraba la zona de Joaquín B. González, que son el departamento de Anta y los que estuvo con productores de la ciudad rural. Ellos lo que más reclaman es competitividad, sobre todo con cuestiones del flete y tal vez tener un aracel diferenciado. ¿Tiene alguna propuesta para ellos o qué piensan, cómo trabajaría ese tema? Sí, hemos estado hablando de los problemas que tienen, hemos estado hablando de que aquí el combustible es un 20% más caro y eso encarece toda la producción, el costo de los fletes y la necesidad de ser parejos en la producción porque ya está más lejos de los puertos, el transporte, si es transporte en camión, son distancias muy, muy importantes, la necesidad de tener otro tipo de transportes más económicos, más productivos. Y hemos estado hablando y hemos quedado en poder tener soluciones específicas para el sector que las vamos a ir analizando junto con ellos. Tiene que ver con la necesidad de tener un solo cambio, terminar con el cepo, ir analizando cómo van a ir bajando las retenciones en la medida que bajemos el déficit, que es una necesidad muy importante, no solamente para el campo, sino para el país entero, porque bajar el déficit es bajar la inflación. Así que estuvimos hablando también de las políticas macroeconómicas que son hoy las que más preocupan a la producción, al trabajo, y a cada ciudadano que cada día que va a gastar su dinero se da cuenta que vale menos. Uno de los temas principales y que más se habló de esta semana fue el tema del dólar. ¿Se tiene que quitar el cepo? ¿Cómo se lo quitaría durante su gobierno? ¿Y qué opinión tuvo sobre la escalada que tuvo esta última semana? Bueno, sí, para comenzar a tener inversiones, como las que puede tener la provincia de Salta, por ejemplo, en las minas como Taca Taca de Cobre, o que es una inversión de más de 4.000 millones de dólares, o en las inversiones de los proyectos de litio que existen, el cepo es una medida que impide que vengan capitales, porque nadie que traiga dinero piensa que, digamos, para traer dinero uno puede tener que sacarlo, como en cualquier economía racional del mundo. Entonces, si la decisión la tomamos tarde, las inversiones van a llegar tarde, y la Argentina no tiene tiempo que perder. Así que, con nuestro equipo económico, que dirige Luciano Laspina, también hablamos mucho con Carlos Melconian, estamos trabajando que, sin decir exactamente en qué momento, pero lo más rápido posible, la Argentina tiene que sacar el cepo para poder comenzar a reactivar las inversiones que están frenadas por esta situación. Recién tocó un tema importante, bajar el déficit. ¿Cómo se hace, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del gasto del Estado es para planes sociales, para mantener un sector de la sociedad? No sé si está de acuerdo. Sí, pero no es tanto los planes sociales. El problema mayor de déficit que hoy tiene la Argentina es, por un lado, el déficit energético. Hoy estamos importando gas por 9.000 millones de dólares, siendo la segunda reserva de gas del mundo. Con lo cual, tenemos que terminar rápido el primer gasoducto y lograr que los privados construyan en los próximos años 5 o hasta 10 gasoductos en un plazo de 10 años para poder extraer el gas y también oleoductos para poder extraer el petróleo que van a ser, que además tienen una temporalidad porque va a haber un cambio en la matriz energética y es importante poder utilizar ese dinero para reemplazar lo que hoy estamos importando. Luego hay que considerar que el Estado en los últimos 20 años se duplicó. Es decir, si uno dice, ¿se duplicó la calidad educativa? ¿se duplicó la calidad de seguridad? ¿se duplicó? No, bajan los servicios y sube un Estado cada vez más improductivo. Entonces, ahí hay que sacar todos los privilegios, sacar todo lo que realmente no le sirve al ciudadano de un Estado que es totalmente improductivo. Y ahí es muy importante porque con déficit fiscal siempre vamos a tener inflación. Entonces, no queremos tener inflación, queremos cuidar nuestra moneda, queremos cuidar nuestro poder adquisitivo. Bueno, tenemos que tomar esa decisión.